Muy buenas a todos, estamos en Cartagena 2021, hoy es 3 de diciembre de 2021 y tengo la suerte de estar acompañado por Luises Galdoni, que es presidente de FENIMA y presidente de Adventus. Vamos a decir qué es eso. Adventus es una asociación... Adventus es el primer centro de numismática antigua de Argentina, el primer y único centro de numismática antigua especializado en Argentina y la FENIMA es la federación que agrupa todos los centros numismáticos y asociaciones de numismática del país, numismática y medallística. Eso es una cosa que a mí la verdad es que me da bastante envidia, como lo tienes montado en Argentina, porque cada asociación tiene su cortijo, tiene sus formas, sus maneras, sus reglas, pero luego de una forma estáis asociados a nivel de todo el país. Sí, es un organismo de colaboración donde mutuamente intercambiamos cosas, nos ayudamos en cuanto haya emisiones del Banco Central, consultas, recursos, lo que se pueda brindar y especialmente coordinar las actividades de cada centro por regiones, con un delegado regional que los ayuda a coordinarse también entre ellos y a difundir las actividades que cada centro realiza. Yo diría que todos los países hispanoamericanos, y España también, puede aprender mucho de la organización que tenéis en Argentina. Es un modelo que yo creo que se debería exportar y que de hecho yo he propuesto con bastantes federaciones que lo exporten, pero bueno, no lo han considerado todavía. Bueno, aparte de todo esto, eres investigador de moneda romana y coleccionista de moneda... Yo me especializo en moneda antigua, puntualmente moneda romana, y en particular de imperio galo-romano, el 260 al 274 después de Cristo. El imperio galo-romano. Entonces, estamos hablando de mediados del siglo III, un periodo más o menos corto. ¿Qué ocurre ahí? ¿Por qué te llama la atención? En ese periodo está lo que se llama la crisis del siglo III. En la crisis del siglo III, muchos emperadores se sucedían porque había muchos usurpadores, muchos alzamientos, se debilita internamente el imperio y póstumo que está en la zona de la Galia es quien defiende las fronteras de esa provincia y bueno, se ve que no le llevan el apunte de otro lado, entonces decide levantarse en armas. Y a diferencia de todos los demás, él cierra una mini frontera, una frontera ficticia obviamente, y crea su propio estado dentro del imperio romano, su propio imperio. Entonces, tiene España, tiene las Galias, tiene parte de lo que es la Alemania hoy en día, e incluso en algún momento ahora ha tenido parte de la isla de Inglaterra. Y bueno, me llamó la atención esto, porque era un quiebre en todo lo que se venía dando en ese entonces, que cada uno que usurpaba el poder marchaba sobre Roma para hacerse autonombrar dueño de todo el imperio. Póstumo no, póstumo dice, voy a tomar esto y lo voy a hacer un imperio propio, un imperio fuerte, un imperio donde todos estemos tranquilos y nominalmente respondo al imperio central. Pero él crea su senado, crea su lech, crea su... todo, todo, al igual que Roma, pero en Galia. En buena forma se diría que el imperio galo fue una especie de excisión, de independencia, aunque nominalmente seguían perteneciendo al imperio romano, pero fue una especie de independencia de ciertos territorios occidentales del imperio. Y esto duró, hemos dicho, entre el 264... No, 260 al 274. 260 a 274, o sea, solo 14 años. Exacto. Y en esos 14 años más fueron bastante convulsos. Nadie piensa que esto era exclusivamente paz y amor, o sea, son muy interesantes. Y además, póstumo tenía una cantidad de emisiones tremenda. Sí, sí, póstumo tuvo muchas emisiones porque tenía disponible la plata que todavía le pasaba a España. Todavía se nota la diferencia entre el imperio central, que venía con una plata bastante buena y decae completamente cuando póstumo se alza con el imperio galo-romano. Y las del imperio galo-romano tienen muy buena plata. En algún momento, cerca del 268, pierde España y se invierte en los regoles, donde el imperio central gana la buena plata y póstumo empieza a decaer. Porque póstumo muere en ese año, ahí en el 268, 269 más o menos. Justamente porque una ciudad se reveló, él no quiso saquearla porque era una ciudad importante que le convenía a un imperio relativamente chico, no le convenía matar a una ciudad tan pujante. Y sus soldados se revelaron porque querían un Putin grande. Lo matan y asume Mario. Mario dicen que era guerrero y la historia gusta que la fuente menos vida digna, pero es la única que tenemos, casi la única. Nos dice que a Mario duró tres días. En uno quiso tomar el poder, en el segundo quiso ejercer y en el tercero lo mataron. Y que murió, como era guerrero de profesión, bastante bruto, que murió por una espada que él mismo había forjado. Pero esto está rodeado de mucho misticismo, no se le puede creer mucho a la historia gusta. Es una anécdota que dice ahí. Entonces vemos que en un periodo tan corto como son 14 años, tenemos por un lado una evolución política de los distintos emperadores galo-romanos que se fueron sucediendo, por otro lado tenemos una evolución económica y un punto de inflexión que fue cuando lo que es Hispania, la España actual, digamos se pasó al imperio central. Entonces claro, el suministro de plata se quedó... Tal cual, tal cual, ahí empezó a haber más presiones, empiezan a seducir los obligamientos de las ciudades, los distintos usurpadores, hay una revuelta bastante importante. Incluso después de Mario en el Victorino, y está Tétrico I y Tétrico II, son los dos últimos, en 272 o por ahí, que ya directamente se habla de que había una carta que le manda Tétrico I primero al emperador del imperio central, pidiéndole que lo libere de la situación que está. O sea, que venga y les conquiste directamente que no van a oponerse. Hay una batalla, la batalla en Chalons, en 274, y casualidad o no, todo el ejército galo-romanos fue masacrado. Los autores que tenemos de aquella época hablan de una casi total anilación del ejército galo-romanos, como una forma de ser punitivo contra los que se rebelaban en el imperio central. Y entonces, si uno junta la supuesta carta de Tétrico I al emperador y que el ejército galo-romanos es extinto tan bruscamente, tiene un poco de cierre máxima si uno tiene en cuenta que a Tétrico I y a Tétrico II le perdonan la vida, los exhibe en el triunfo que hace su desfile triunfal con los caídos que le ponen cadenas de oro, pero después no los condena a muerte ni nada. Los manda a retiro, al exilio, a una villa, tranquilos, y no les da nada. Incluso creo que le dio un par de cargos a Tétrico. Algo insólito, bueno, su padre. Sí, de Perú. Bueno, entonces, esa es un poquito la historia, más o menos breve, del imperio galo-romanos. ¿Qué pasa con sus acuñaciones? Las acuñaciones, como decíamos hoy, póstumo empieza con las acuñaciones bárbaras. ¿Qué módulos son? ¿Son antoninianos? Son antoninianos, sí. Porque el denario había desaparecido. Sí, sí, en esa época estamos con... Si bien puede haber algunos intentos después, pero lo que se usa es el antoniniano, corona radiada, que marca la denominación. Originalmente buena plata, en 268 decae a plata baja. Victorino tiene un repunte, una mejora, hay monedas de oro, incluso monedas legionarias, donde hace alusión a las legiones que tiene en cargo. Trata de reclutar un poco todo este tema. Tenía mucho apoyo. Pero ya con los Tétricos muere completamente todo eso, desaparece, pasa a ser una... En vez de una moneda de 22, 23, 25, un módulo grande así, pasa a ser una moneda de... 22, 23, 25 milímetros. Milímetros, exacto. Sí, sí. Y después pasa con los Tétricos, respeta el 22, 20, incluso baja a 16, 17, 15. Son tan crudas, tan malas que ya, incluso algunos tipos pueden parecer falsos y son verdaderos. Algunas falsas pueden parecer verdaderas y son falsas. O sea, a ese nivel de pobre artística, que son piezas hermosas, obviamente, pero que coleccionista, esta ruptura del esquema es fascinante porque no pude estudiar cómo lo veían. Un ejemplo que no viene a los Tétricos, sino que me vino a la mente ahora, cuando Póstumo ni bien asume, la gente que labraba las monedas no sabía su nombre, o tenía una forma de decirle que no era la latina. Y entonces la primera emisión de la primera moneda que sacó Póstumo dice Postimus. En vez de Postumus, que es el nombre latín, dice Postimus. Esto debería, aparentemente, obedecer a un regionalismo de cómo lo producían los galos de ese entonces que labraban las monedas. Bien. Bueno, entonces hemos visto, también un pequeño resumen también de este tipo de monedas, ¿cuántas quecas hay? Es un debate que lleva años. Yo, por mi parte, no creo que haya existido la seca de López Obrador y muchos autores lo registran como que sí que existió. La seca principal es Colonia y después pasa a Treveri. Cuando Póstumo tiene un lanzamiento en un momento, se da cuenta que tiene que muerla la seca. La pasa a Treveri y va a alternar entre Colonia y Treveri. A veces se abre una seca de la hoja, o a veces se abre las dos en paralelo, pero son las dos secas principales, Colonia y Treveri, con varias oficinas. Muy bien. Y bueno, vamos con el coleccionismo, porque a ver, yo lo que no me explico es cómo puedes coleccionar esto desde Argentina. Porque, claro, en Argentina no hay nadie, o sea, no aparece en el hormonal de la tierra, ¿no? No, no, no. Bueno, nos proveemos del mercado europeo, mayormente. Ya compras en Europa para que te la manden a... Pero no son monedas muy caras, entonces te compensan los cortes. Hay un error muy grande, muy difundido, que la gente piensa que antigüedad representa costo. Y la verdad es que hay miles, millones de piezas, especialmente en el Bajo Imperio, donde se acuñaban a montones por día. pero lo normal es que una moneda se puede conseguir a partir de un dólar o menos, o un euro o menos, y entonces no son tan tan caras. O sea, por ahí uno colecciona monedas modernas y son... termina siendo más caro que coleccionar monedas antiguas en relación de costos. Un buen antoniñado se puede conseguir por 20 euros, 25 euros, 50 euros y empieza a ser una pieza exquisita. Y un... O sea, es conseguible, se puede coleccionar. Yo siempre recomiendo que quien quiera empezar con la moneda romana, incluso con la moneda antigua, empiece por el siglo III romano. Sí. Porque es muy variado, hay emisiones muy baratas, y digamos que guste. Incluso tú puedes asumir una moneda de alto... digamos, de alta calidad. Sí. Lo que podemos decir es que si uno quiere moneda de plata, buena plata, y que sea representativo del Imperio Romano, y agradable a la vista, y barata, podemos elegir a Gordiano III. Gordiano III es lo que nosotros llamamos la cucaracha del Imperio Romano, de la fundación del Imperio Romano, porque hay por todos lados y se consiguen a cualquier precio. Es muy, muy accesible. Pero, si uno no está con demasiado dinero, por ahí para empezar, o quiere hacer algo representativo, le puedo ofrecer en el siglo IV a la lindarquía constantiniana. Constantino, padre, tiene a Crisco como primer hijo que lo ejecuta y tres hijos más. Entonces, con cinco monedas uno puede armarse una colección. Y son monedas que, como decía, se pueden conseguir entre uno y cinco euros una pieza decente. Entonces, uno se compra cinco monedas y tiene toda la directividad. Casi 50 años de gobierno y es una digna y representativa colección de monedas romanas. Muy bien. Y aquí te hay otra cuestión y es que yo lo que veo en América y especialmente lo veo en Argentina es que hay coleccionismos súper específicos. Los coleccionistas buscan ser originales. Por ejemplo, un coleccionista del Imperio Valorromano también conocía coleccionistas de grabadores argentinos que hiciesen para monedas extranjeras de lo más variado. En cambio, eso no lo veo en España. Yo en España veo que la gente busca siempre el coleccionismo más sencillo. No más sencillo, sino el más mainstream. No sé cómo decirlo muy bien en castellano. O sea, al final se coleccionan reales de ocho, se colecciona centenarios, se colecciona un denero de cada emperador, se colecciona un denero de cada familia republicana, unas de cada ceca íbera. O sea, cosas como algún tetradrag más griego es el que tiene mucho dinero o los extercios romanos que tienen también bastante dinero y de ahí no le sacas. O sea, gente que vaya a un coleccionismo más específico no le encuentras. O ese coleccionista friki, digamos, que para mí es lo más interesante. ¿Tú qué les dirías? ¿Cómo les animarías a que buscasen, bueno, o a lo mejor no les animas, a que buscasen su nicho de expertise, digamos, su nicho donde ellos son los buenos? Justamente, yo no lo tengo que animar a nada porque es algo que cada uno decide es su colección y su forma de ver las cosas. Está el coleccionismo masivo, como decías, pero, por lo menos en Argentina, todos queremos enfocarnos en algo porque es bien claro que no podemos tener todo. No podemos tener todo de todo. Entonces, yo sí voy a seguir comprando monedas que no pertenezcan al imperio agro-romano. Me gusta la moneda así en romana, pero voy a enfocarme a si puedo conseguir piezas agro-romanas mejor a eso. Entonces, se pueden hacer las dos cosas o uno puede directamente enfocarse y tirarse de eso y pensar que en algún momento va a tener una buena colección de algo en particular. Y eso es gratificante. O sea, hay algo gratificante en poder decir mi colección está bastante buena porque me enfoqué en ese punto, en ese tema en particular. Muy bien, pues entonces, yo creo que ya hemos dado un repaso interesante al imperio agro-romano, sus 14 años tan intensos que, bueno, todo el siglo III es muy intenso y a sus monedas también y aquí quedan los consejos para los coleccionistas. Si quieres apuntar algo más, Ulises. Está muy bien. Bueno, pues nada, desde aquí, desde Cartagena nos despedimos y hasta pronto. Gracias.